Bueno, así es la figura, el mapa semántico. El disco es de Sergio George en colaboración con Wisin y la corista Yajaira. ¡No, qué mala! ¡Claro, corista, claro que sí! ¡No, no, no! ¡Sería la corista! No, 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 es cierto, ella hace los coros de la canción, pero yo... ¡Para que te van a mirar y te escuché! No, 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 ojo que yo dije que para mí Yajaira tiene el talento para ser el dúo con Wisin, yo siempre lo he dicho, y me hubiera gustado verla más, más participación, pero como colaboración está bien, aparece en el video, dice su nombre y también hace los coros de la canción y súper bien, súper bien, no me digan que no. Ahora, sigue la polémica con el video de Yajaira Plasencia, pero esta vez Paula Arias se pronuncia, vamos a ver qué es lo que dice ella.